En el tema de la campaña que nos acaban de presentar, me gustaría conocer a cuántos alumnos van a impactar, si tienen esta cifra, cuánto tiempo va a durar esta campaña, creo que alcancé a entender que va a ser permanente, y también me gustaría saber si van a hacer algún tipo de relación en este tema de la educación, en el tema de las drogas con otras naciones en conjunto, porque los mexicanos no solamente están en el país. Gracias. Sí, hay una lámina que se presentó, en secundaria son 6.210.000 alumnos, en 41.522 escuelas y son 412.559 maestros y maestras, y en PREPA o Educación Media Superior, 5.379.859 estudiantes, 21.266 escuelas y 420.463 docentes. Estaríamos hablando, en el caso de estudiantes, como de 11 millones y medio de estudiantes. Este, sí, y de nuevo, ¿no?, el pedirle a los maestros, se han portado muy bien, maestras, maestros, mucho, muy bien, muy solidarios, este, y nos han recomendado, lo comentaba Leti ayer que nos reunimos, de que las maestras, los maestros dicen, bueno, sí, nosotros vamos a participar, voluntariamente, nosotros participamos. Pero, nos hacían la recomendación, ayúdennos a convocar a los padres de familia, a que se dieran los padres de familia, que nos ayuden los padres de familia. Entonces, es de madres, padres, y de maestros, directivos de las escuelas públicas y privadas, todos los que quieran ayudarnos. Es muy importante ventilar estos casos. Tuvimos el problema de los vapeadores. Fíjense la importancia de las mañaneras y lo complicado que son ciertas cosas. Me habían dicho de que no había problemas con los vapeadores y que estaban pidiendo una autorización para comercializarlos. Me pasa el acuerdo y lo firmo. Al mismo tiempo que Salud tenía una campaña en contra de los vapeadores. Pero al interior del gobierno hay criterios. Bueno, imagínense que llega al despacho del presidente y firma. Qué bueno que existe la mañanera. Porque aquí alguien me dice, oiga, ¿y por qué firmó del decreto para que se comercialicen los vapeadores? Digo, no, no, no firmé. ¿Cómo? Digo, pero déjenme ver, ¿no? Porque pues hay que actuar de manera precavida. ¿No sabe uno? Y ya reviso. Dice, sí. Y va para atrás. Me llevó un año darle para atrás a lo que se había decretado. Pero aquí salió. Luego, la presión. No pasa nada con los vapeadores. Son cinco sustancias que no hacen daño las que contienen. Es como cigarrillo. Es menos dañino que el cigarro. Es agua de su humedad. Es vapor. Nos metemos a hacer una investigación con COFEPRIS. Treinta y cinco sustancias. y algunas cancerígenas que pueden llevar al cáncer. Más dañino el vapeador que el cigarro. Esto aquí analizado por los médicos. ¿Creen ustedes que los padres sabemos de eso? ¿Tenemos información? No. Entonces, por eso hay que informar. Y por eso tomamos la decisión. Y es lo mismo del tabaco. Son intereses muy poderosos. la verdad que los empresarios en México cada vez están apoyando más todas estas acciones. Están demostrando tener dimensión social y no solo les importa el lucro. Entonces, se va avanzando de manera conjunta. Y vamos a seguir así.